¿Amenazas hacia el presidente? La Fiscalía General de la República se encuentra investigando una amenaza que atenta contra la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer el pasado 24 de noviembre el diario El Sol de México, que presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública luego de que la Fiscalía negara información al respecto. Este diario señaló que la amenaza contra AMLO se produjo entre el inicio del actual sexenio, o sea, el 1 de diciembre del 2018, y el 24 de mayo del 2022. Sin embargo, la Fiscalía no dio mayores datos en torno a la fecha exacta ni tampoco de la o las personas que podrían estar detrás de esta amenaza. Este reporte de Rivelino Rueda y Rafael Ramírez menciona que el diario solicitó la información en torno a las amenazas de muerte que recibieron en su momento los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como del actual mandatario. Y de acuerdo con la información proporcionada, solo se cuenta con el registro de una amenaza hacia el actual presidente. Para esto, el INAI resolvió el pasado 19 de octubre que la Fiscalía debía informar a los solicitantes en torno a la información solicitada. Y finalmente, la información la entregaron el pasado 8 de noviembre. Ante estas amenazas al actual presidente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena se refirió a las informaciones solicitadas el pasado febrero del 2019 sobre amenazas del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Tijuana al presidente por la lucha contra el huachicoleo y decomisos de metanfetamina en Baja California. Una de estas amenazas fue confirmada tras el hackeo hacia la Sedena. Esto, recordemos, que fue llevado a cabo por el grupo de ciberactivistas autodenominados Guacamaya. Entonces, fue el 8 de febrero del 2019 cuando un grupo de huachicoleros, cuyos líderes son exmilitares, y se presume que ellos fueron quienes lanzaron esta amenaza. Sobre el presidente Felipe Calderón, el INAI recogió una nota del 19 de agosto del 2012 en torno a seis amenazas de grupos del crimen organizado durante su sexenio. Esto, según información de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En torno a Enrique Peña Nieto, hubo al menos una amenaza de muerte el 31 de diciembre del 2013, cuando el exgeneral Jesús Jaime García Miramontes publicó un video en redes sociales en el que amenazó al exmandatario con asesinarlo o enviarlo a la cárcel. ¿Pero qué dice el presidente acerca de esta amenaza? Bueno, pues López Obrador dice que el pueblo es su ángel de la guarda y que no hay absolutamente nada que temer. También llamó a sus opositores a no odiar y recordar las enseñanzas de Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King de que la violencia no es el camino. ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios.